Un saludo para todo el pueblo de Venezuela, información de último minuto, nos trasladamos de inmediato con información de la mesa de diálogo con nuestra compañera Javier Nichirinos. Adelante. Buenas tardes, Barriza. A esta hora acaba de culminar una reunión que han sostenido los integrantes de la Comisión de Diálogo de la Asamblea Nacional. La preside Jorge Rodríguez, quien de inmediato vamos a escuchar sus palabras para que nos ofrezca un balance de lo que ha sido esta jornada que ha sostenido con los representantes de Fede Cámara. Adelante. Buenas tardes, y auspicioso día para todo el pueblo de Venezuela. Acabamos de sostener una reunión que debemos considerar como muy positiva con la directiva de Fede Cámara en la sede de Fede Cámara. Como una de las actividades que viene desarrollando y desarrollará con mayor profundidad esta Comisión Parlamentaria para el Diálogo, para la Paz y para la Reconciliación Nacional que en forma de Comisión Especial aprobó la plenaria de la Asamblea Nacional. Todo proceso de diálogo, de paz y de reconciliación nacional pasa porque nos escuchemos todas y todos los actores. Y hago mía las palabras del presidente de Fede Cámara en esa reunión que manifestó que tengamos como norte que primero es la gente, después la economía y después la política. Nosotros decimos, estamos aquí para escucharnos, entre todas y entre todos. No solamente un diálogo entre políticos, que muchas veces se convierte en un diálogo de sordos, sino un diálogo donde todos los sectores del país tengan algo que aportar, una opinión que dar, una idea que proponer, una intención de caminar y de ver hacia adelante. Y fíjense, cuán positiva ha sido esta reunión, que aparecieron de parte y parte muchas ideas que nos permitan acceder a victorias tempranas en materia de toda la población, en materia de vacunación para prevenir el COVID-19, en materia de aligeración de los trámites y de posibles instrumentos legislativos para ello, en materia de instrumentación de la ley antibloqueo y eso solo, en una reunión de dos horas de duración. Hemos dejado una comisión permanente conformada por los dos vicepresidentes de esta comisión de diálogo, el primer vicepresidente Luis Eduardo Martínez, el segundo vicepresidente Francisco Torrealba, y hemos incorporado un joven diputado, el diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra, para que mantenga el trabajo permanente con la directiva de Fede Cámara, a fin de que las ideas muy fructíferas que aparecieron en esta reunión puedan ser instrumentadas en el seno de esta comisión de diálogo. Así que, yo creo que eso es lo que está esperando el pueblo de Venezuela. Consideramos que el pueblo de Venezuela está esperando, bueno, que nos entendamos, que lleguemos a acuerdos dentro de las diferencias, y que nos sepamos y no le tengamos miedo a expresar las diferencias que podamos tener de tipo política, de tipo social, de tipo económica, de tipo cultural, de tipo religioso, de tipo étnico, porque eso no le hace daño a nadie, que nos reconozcamos como diferentes, pero aún desde la diferencia podamos acordar cosas por el bien de la gente y por el bien del país. Nos vamos entonces muy satisfechos y en las próximas horas conocerán de próximas actividades que seguiremos teniendo, porque nos vamos a reunir con todas y con todos. Si alguien prefiere que la reunión sea secreta, la reunión será secreta. Si vamos y tocamos una puerta y no la abren, volvemos a tocar esa puerta, porque quisiéramos, así como convivimos diputados de oposición y diputados de la revolución, dentro de la comisión, y nos hemos amalgamado con un solo objetivo y con un solo fin, quisiéramos que todos los actores políticos, sociales, culturales, religiosos, que los jóvenes, que las mujeres, que nuestros abuelos, nuestras abuelas, sientan que esta es una comisión para la escucha, pero sobre todo es una comisión para la construcción de la reconciliación nacional y para la construcción del futuro en paz, que todas y todos nos merecemos. Muchísimas gracias. Las declaraciones que compartía a esta hora con nosotros Jorge Rodríguez, quien es el presidente de la Comisión para el Diálogo de la Asamblea Nacional de Mediato. Vamos a seguir escuchando. Para COVID-19, con temas relacionados con algunos instrumentos legislativos que podrían acelerar y mejorar el desarrollo de la actividad económica privada, conversamos sobre la ley antibloqueo, conversamos sobre la coexistencia, como así está establecido, en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de la actividad económica del Estado y de la actividad económica privada, fue muy fructífera la reunión. Gracias. No, 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 conversamos acerca de cómo coordinar el proceso de vacunación donde todas las fuerzas vivas de Venezuela participen en este proceso desde el órgano rector de la vacunación en Venezuela, que es el Ministerio del Poder Popular para la Salud, y la Comisión Presidencial para la Prevención y el Combate del COVID-19. Yo sí creo que es posible. El mismo presidente Nicolás Maduro, en el mes de marzo del año 19, planteó un cese al fuego, tal como lo decía el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, un cese al fuego y a la diatriba política, y que nos pusiéramos todos de acuerdo para combatir la pandemia por COVID-19. Hubiéramos avanzado mucho más rápido si estos sectores de la oposición, el año pasado, hubieran logrado que se cristalizara el acuerdo para la prevención y el combate del COVID-19. Siempre es mejor acordarse, sobre todo en temas que nos competen a todos y a todas, porque el COVID-19, las sanciones, el bloqueo contra el país, no afecta solamente a los chavistas, nos afecta a todos y a todas por igual. Este es un ejemplo. Fede Cámara es un verdadero ejemplo, porque, me atrevo a decirlo así, una gran cantidad de los empresarios y los empresarios de Venezuela militan con las ideas políticas de la oposición venezolana y con los distintos sectores de la oposición venezolana, pero son víctimas, tan víctimas como usted, como usted o como yo, de las sanciones a que hemos sido sometidos por la administración de Donald Trump. Gracias. A esta hora escuchaban declaraciones del presidente de la Comisión del Diálogo de la Asamblea Nacional, ha dicho y ha calificado esta reunión como positiva, además, donde se plantearon y surgieron ideas que van a, digamos, generar victorias tempranas, así lo ha dicho Jorge Rodríguez, presidente de esta comisión, es el primer acercamiento que realiza esta comisión con representantes de sectores, en este caso, de Fede Cámara. También ha dicho que como parte de las ideas o el debate que se generó en esta reunión hizo referencia a las medidas de prevención contra el COVID-19, hablando precisamente de la vacunación, también de lo que ha sido la ley antibloqueo, recordemos, ha sido un instrumento jurídico aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente en el año 2020. De inmediato vamos a escuchar a esta hora las declaraciones del presidente de Fede Cámara, Ricardo Cusano. ¿Cómo es? Buenas tardes. Bueno, la tarde de hoy hemos atendido una solicitud de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación para visitar nuestra instalación y para abrir una comunicación sincera, directa y sobre todo procurar soluciones para y por la nación. Nosotros hemos planteado nuestra abricción, hemos reiterado lo que ustedes de una u otra forma han cubierto a lo largo de la gestión, la posición de primero buscarle soluciones al drama humanitario, a la necesidad de que en el marco de la pandemia podamos participar todos los actores, especialmente el sector privado, porque sin salud difícilmente vamos a poder reactivar la economía. Obviamente hemos reiterado lo que a través de los años hemos dicho, hemos presentado propuestas, análisis de cómo el ordenamiento legal venezolano hace punitivo al hecho económico, de cómo se debe dejar de asfixiar a la actividad económica y de cómo especialmente la sociedad a través de la generación de empleo y la producción se puede empoderar. No hemos dejado además de plantear la necesidad de los acuerdos políticos, de que la majestad de las instituciones procuren esos acuerdos que reinserten a Venezuela en el concierto de las naciones, en el concierto de la economía mundial, pero sobre todo en el concierto de la globalización a favor de nuestros ciudadanos. Sin nada que ocultar, esta reunión ha podido ser solicitada que fuera en privado, Fede Cámara no tiene absolutamente nada que ocultar porque todos lo hemos dicho que estamos a disposición para que la economía sea parte, una herramienta, un espacio, un vehículo articulador al drama humanitario, a las necesidades de la gente, pero sobre todo a la reinstitucionalización del país, a que nos reencontremos, a que el diálogo, a que la negociación deje de ser satanizado, a que cualquier proceso sea pacífico, que nos lleve a reencontrarnos, que nos lleve a una convivencia con respeto, con un marco regulatorio estable y donde además, por supuesto, la política vuelva a la política, donde los actores políticos vuelvan a su base natural, que es a la defensa y a hacer posible las necesidades de la Nación a través de esa actividad, que es la política partidista. Nos quedamos abiertos a sus preguntas. Algunos temas específicos, obviamente, no fueron evaluados, se quedó para la comisión de seguimiento de esta reunión, de esta reunión de inicio, de este encuentro, se puedan llevar las propuestas específicas. Obviamente, reiteramos lo que hemos dicho a lo largo del último año, en el marco de la pandemia, qué se debería hacer, cómo reactivar de manera continua, pero no hablamos específicamente de puntos, por ejemplo, del 7x7. En todo caso, lo que sí reiteramos es que las soluciones pasan porque haya voluntad política para que ocurran. Y, por supuesto, reiteramos que no se puede seguir, a ver, reivindicamos las posiciones que en el pasado tuvimos en referencia a la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros, como institución, ya dimos nuestro parecer y hoy exigimos, como ciudadanos, que la Asamblea se eleve, que el espacio legislativo se eleve a legislar, a discutir, que sea un punto de encuentro y que no vuelva a ser un espacio exclusivo de una visión ideológica. ¿Usted recientemente... ¿La propiedad privada fue tocada en esta reunión? Mire, si nos basamos en el pasado, en los fracasos del pasado, para de una vez cuestionar los posibles éxitos del presente y del futuro, ya arrancamos mal. Obviamente, en el pasado no se cumplieron con las expectativas y en los otros diálogos, por lo menos en materia económica, a las cuales fuimos convocados. En todo caso, seguiremos haciendo nuestras propuestas y seguiremos poniendo a disposición del país a la institución para darle soluciones a los ciudadanos. ¿Usted recientemente decía...? ¿Usted recientemente decía...? ¿Usted tiene un respeto a la propiedad privada? Sí. ¿Usted tiene un respeto y agregando eso, hablado también con lo que dice sobre la ley, el bloqueo, parte de cómo Fede Cámaras entonces se une a esta... de lo que está hablando el gobierno por parte de la administración de Nicolás Maduro, la propiedad privada también en Venezuela y en años anteriores ustedes, Fede Cámaras, habían dado balance sobre la caída de las empresas en el país. ¿Cómo se vislumbra este año 2021 luego de esta reunión? A ver, primero, la propiedad privada siempre está presente, las libertades económicas pero también las libertades sociales y las libertades políticas. Nosotros, por tener una reunión, no cambiamos nuestra visión, no cambiamos nuestras posiciones y por supuesto lo que hacemos es que reivindicamos nuestras propuestas. Seguimos elevando la voz para que se respete la inversión, para que se respete la dinámica natural de la economía, para que se le dé respeto pleno a la propiedad privada y que eso permita generar la confianza para que regrese la inversión nacional y extranjera. Sin eso, cualquier tipo de conversación seguirá siendo solo titulares pero no traerá verdaderamente soluciones al país. En el marco de la ley de esta denominada ley antibloqueo, nosotros también hemos sido muy específicos y reiteramos nuestra posición. Reiteramos que de donde emanó esa ley emanaba con una serie de eficiencias de carácter de legitimidad, así lo habíamos dicho en su momento en el año 2017 cuando se conformó la Asamblea Nacional Constituyente y que en todo caso cualquier legislación que se aplique en Venezuela, cualquier intención de legislación que se aplique en Venezuela se haga con la transparencia del caso, se haga con la anuencia de todos los actores, que sea además en el marco de los preceptos de nuestra constitución y que no sea para facilitar ni para como se dice ni para facilitar ni para consagrarse con ninguna visión política sino exclusivamente con construir resoluciones a la gente. Obviamente sigue el decrecimiento de nuestras empresas, sigue la anarquía, sigue la informalidad lamentablemente y también en algunos casos sigue el hostigamiento a la producción, a la propiedad privada y a la libre iniciativa. Si de estas reuniones lo hemos dicho y lo hemos planteado incansablemente que nos reuniremos donde sea y con quien sea y muestra propia y recibiremos a quien quiera conversar con nosotros a buscar soluciones si de esto salen soluciones a ese pasado digamos presente que hemos vivido bienvenido sea si no quedaría como una reunión más en todo caso de parte de la institución la vocación es que eso no sea así. Inés, más que las presiones de voluntad porque el discurso siempre puede ser muy elocuente y al final no traer verdadera sustancia creo que el país demanda es evidente el marco que nos convoca a diferencia de aquel diálogo de paz de hace 7, 8 años atrás hoy tenemos un país sumergido en la pobreza con un producto interno bruto per cápita unos ingresos per cápita de los ciudadanos verdaderamente venido a menos con menos empresas con una pandemia encima con crisis en el sector energético en fin yo creo que más allá de la voluntad o la forma como se expresaron las palabras digamos de todos los actores que hicimos vida ahí lo que hay es una realidad distinta y si no asumimos esa responsabilidad bueno flaco favor la estaríamos haciendo al país ha sido la posición la firme posición luego de esta reunión que se ha desarrollado con esta comisión la comisión del diálogo de la asamblea nacional y representantes de Fede Cámara ha dicho también como parte del resumen de lo que ha sido esta jornada de trabajo que se ha establecido o se ha designado una comisión especial por parte de la asamblea nacional que estará integrada por los dos vicepresidentes que integran la comisión del diálogo nacional para que le dé seguimiento a todo lo que se ha conversado el día de hoy en esta primera reunión de acercamiento con los representantes de Fede Cámara escuchábamos hace ratito lo que era también el balance o la información que compartía con nosotros el presidente de Fede Cámara Ricardo Cusán con nosotros con esta información vamos a retornar el contacto a los estudios bien atentos para llevarles más informaciones en próximos contactos adelante delante